Necesito hacerme un piquito Vamos a hacernos un piquito Aunque sea de De esto, de piedra 1, 2 y 3 Y 1 y 2 2, ahí está Vale, dame Tengo de sobras Vamos a hacernos esto Y nos falta uno Nos falta Nos falta uno de los ítems Vale, ahora habrá que hacerlo Vamos a poner la plancha esta aquí ¿Vale? Para que no se vea Este lo pondremos aquí Oh, sí, tío, así Así me va a molar mucho Porque luego con Thermal ¡Coño! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Me voy! 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 Mejor quédate No, tío, no, 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 no No, 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 no ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Recupera vida, un récord Recupera vida Recupera vida No me lo puedo creer No me lo puedo creer